Se cuenta con un mejor diagnóstico de la situación económica que guarda Durango. ¿Dónde han funcionado y dónde no los programas? Esto permitirá cambiar lo que no está dando resultados y mejorar. Mi compromiso es seguir trabajando, declaró el gobernador José Aispuro, al cuestionarlo en qué lo compromete llegar al segundo lugar del ranking de los gobernadores mejor evaluados del país. El compromiso es seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y no solo en ese sentido, sino redoblar el esfuerzo. Hoy que tenemos un diagnóstico mucho más objetivo de cómo está ya la situación del Estado, de cómo están operando los programas, dónde hay resultados, dónde no tenemos los resultados que estamos buscando, pues cómo mejorar, cómo cambiar las cosas que no están dando resultados y desde luego hacerle un llamado a todos los funcionarios del gobierno del Estado para que redoblen el esfuerzo, para que trabajen como lo hace el gobernador todos los días. Y yo creo que si todos trabajamos en ese mismo ámbito, con esa misma responsabilidad, con ese compromiso, estoy seguro que Durango podrá tener cada día mejores servicios, podremos tener un Estado más atractivo, donde la sociedad confíe más y pueda invertir más. ¡Suscríbete al canal!